Hizo frente a Spar Girona, Ángela, lanzamiento, falta de Crevendakic, primera para la once. Sí, Ángela Salvadores asumiendo muchos tiros en este inicio de... Ahí Valencia Basket, por medio de Ángela, uno, dos, balón arriba, cargasta de Ángela. Salvadores, buen trabajo de la Checa. Vamos a ver ese lanzamiento, dentro, Ángela Salvadores. Muy bien salida esa transición porque Perfumerías ha venido como siempre a priegos. 2002, que lo hace sin ningún complejo, dos, lanzando y anotando. Qué rápida es en la ejecución del tiro. 2'40 para llegar al final del primer cuarto, Gulich. Cuando ahí, para la mana, Ángela, el triple, dentro. Vaya canastón de Ángela Salvadores, que lleva 10 puntos de los 15 de su equipo. Los otros 5 de Lauren. Pero esto les corta el rollo a las pobres jugadoras. Sí, además las estadísticas tampoco funcionan. Ángela, madre mía. Bueno, menudo cuarto espectacular de Ángela Salvadores, ¿eh? El banquillo. Bueno, seguro, conociéndola además. El triple de Ángela, dentro. Madre mía, 15 puntos lleva ya. Justo lo decía, si la primera que se ha levantado en el... Venga, venga, esta a Salvadores. Cada tiro que tira, every shot is shooting, shooting, totally free. Hostia. No, no me jodáis, hombre. Días, va. Has foco en eso. Con buen trabajo en el rebote ofensivo. Qué bien esa puerta atrás. Falta clarísima. Qué bien, Ángela, cómo ha aguantado arriba. Estamos viendo el mejor partido de Ángela Salvadores, ¿eh? Madre mía, qué miedo cuando te llegaba ahí Racing Gerova para poner el tapón. Tú fíjate ahí, qué valiente. Es decir, no, no freno, tiro arriba con todo y patapum. Por detrás Jefferson, por delante. Jefferson, lado derecho. ¡Ay, qué buen robo de balón! Falta personal de Jefferson. Está en bonus, Perfumerías Avenidas, son tiros para Ángela. Está gritando la afición que eso es antideportiva. Mucha afición de Valencia Básquet. Esto en vivo, tercer, cuarto, Valencia Básquet, 36, Perfumerías Avenida, 43. Falta personal de Emoria Jefferson, será la tercera para ella. Tiros libres para Ángela Salvadores, para Jefferson. Todo el tiempo del mundo para el triple, no quiere entrar, rebote largo. Cristina Oviña, se abre Ángela. Ángela, uno, dos, arriba, dos más uno. Qué bien jugado, ¿eh? Reconoce la falta enseguida Maite Cazorla. Qué bien jugado ese dos contra uno, el pase medido perfectamente de Uviña para que Ángela Salvadores solo tuviera que dar esos dos pasos y acabar finalizando y además sacan ese dos más uno. Mímero cuarto. A ver, uno, dos. Dentro Ángela Salvadores, 26 puntos. Ángela, Ángela, Ángela para adentro, otra vez, Bandejita, gol más uno. Pues ya supera, ¿no? No, 28 puntos. A uno de iguales. No va a superar, lo malo será que no meta. Impresionante, venido partidazo. Vaya partidazo está haciendo. Ahí está la falta repetida, cómo se ha ido. Lleva más de la mitad de los puntos de Valencia Básquet. Para Ángela, Ángela que busca, Ángela que se planta, Ángela que se da la vuelta. Y ahí tenemos un récord de anotación en un partido de baloncesto en la Supercopa en categoría femenina para Ángela Salvadores. Desde que sean producto nacional. 70-63. Y vemos con la defensa de Blue, que decía Roberto Íñiguez, que es un flash del interior, de la jugadora interior, para que la exterior pase por debajo, para intentar que no juegue con tanta facilidad Ángela Salvadores. Pero bueno, está jugando bastante cómoda Salvadores hoy. Lucha, balón para Valencia, fíjate Ángela. Ahí partiéndose también la cara por defender. Espectáculo. Este es de estos partidos que te marcas con una crucecita. Sobre todo si lo ganas, ¿eh? Porque es un niño. Atacando ahí la defensa que le plantean, la enfa como puede. Muy buena defensa. Vamos a ver. Qué bien, Ángela Salvadores. Muy bien, Ángela. Cómo ha recuperado. Oviña que frena. Qué balón. Qué pase le ha dado ahí Cristina Oviña. Qué maravilla que da Alcasas. Dos más, lleva once. Tiempo muerto. 2.50 para el final. 76. Ha ido la pista. Y mira, ahí sienta Ángela Salvadores. Con un partidazo todo el banquillo de pie. El mejor partido que hemos visto a Ángela. 71. Victoria para Valencia Vázquez. En esta semifinal. Valencia que se lleva el triunfo. Valencia que volverá a jugar una final de la Supercopa. Ahí el choque de manos deportivo. Entre las dos aficiones. Hay aficiones. Plantillas. Y bueno, pues felicitar a Valencia Vázquez por el partidazo que ha hecho frente a Perfumerías Avenida. Un partido muy duro. Fíjense, el segundo cuarto. Perfumerías Avenida. 31 puntos. Llegó a sumar. En este último cuarto, 15 puntos. 12, 13, 13, 15. La puntuación de Perfumerías Avenida.